Juliana Carrizo, a punto, con muy poquitilla de haberse puesta en vigencia la ley del post en mesa, ¿cómo está esta situación en la provincia? ¿Está cumpliendo? Hola, buenos días. A partir del 9 de septiembre ya está en vigencia la ley del post a mesa, el post a tu auto, al post. No tenemos que dejar la tarjeta de débito ni de crédito que nadie las lleve. Nosotros tenemos hoy, estamos ya con una normativa que está en vigencia, que la estamos haciendo que se respete, porque esto, a ver, vas a un lugar donde tenés, un restaurante, por ejemplo, y vas a pagar con débito, ¿te piden tu tarjeta o que te acerques? No, ya tienen que tener el post en mesa. O sea, en esta irregularidad directamente estamos actuando a través de las multas. ¿Los niveles de incumplimiento cómo están? Con incumplimiento si tenemos un montón. Un montón, hay muchas irregularidades en nuestra provincia. Vuelvo a repetir que no se le puede hacer recargo a las tarjetas de débito ni de crédito en un pago, porque ante esta eventualidad que estamos teniendo, estas irregularidades, estamos trabajando con multas directamente a todos estos comercios que están haciendo estas irregularidades hacia el consumidor. Una normativa que está vigente ya a partir del 9 de septiembre. Esto lo tienen que cumplir. O sea, el consumidor tiene que pedir que le lleven el post en mesa, vas a una estación de servicio, no te bajas del vehículo porque querés ir, te tienen que traer el post al vehículo. Esta es una normativa que está vigente, que la tienen que respetar. Nosotros estamos saliendo a los operativos y ya hay multas sobre esta irregularidad.